Encontrar culturas o formas de vida muy diferentes a la mía es un poco el propósito que he tenido siempre. Cuando te vi beber la sangre de la vaca, dije, bueno, ya. Luego he bebido de cabra, de reno. Y aquí estamos ahora hoy, ¿sabes? Entré en comunidades del Amazonas. ¿Por qué quiero ir? ¿Cómo les beneficia a ellos que yo vaya? ¿Deberían de confiar o no en mí? Apuestas por el formato largo en un momento. Súper dopamínico de TikTok, vídeos cortos. Hostos estuve con el Open Arts. Bajaba en la lancha también. Y hace plenamente los rescates, ya de forma directa. Se llama Un mundo de historia. Es su primer libro. Sara, tía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hoy estoy especialmente feliz. Feliz, emocionada, contenta. Sí, sí, tengo así como un... ¿Sabes? Estoy aquí como muy dentro. Tú sabes que esta, para nuestra carrera podcaster, es como el día más importante. Hoy traemos una persona realmente famosa. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Porque lo preparamos juntas. Y porque como siempre hemos dicho, no vamos a enrollarnos. Que al final siempre nos enrollamos. Porque hoy tenemos un invitado. Así que vamos a por ello, ¿vale? Dentro intro. Bueno, pues, basta de esperar. Hoy tenemos aquí a Rubén Díez. Él también es conocido como Letal Crisis. Letal Crisis. Es también el nombre que tiene su canal de YouTube, en el que tiene, pues, más de 5 millones de seguidores y un total como más de 400 millones de visualizaciones en todos sus videos. O sea, es como, wow. Pero también, ¿qué pasa en este canal? Pues él narra, documenta unos viajes extremos que también forman parte de esto, que es de lo que venimos a hablar, porque aquí hay una clase de libros. Se llama Un Mundo de Historias, ¿vale? Es su primer libro. Está editado y publicado por Somos B. Así que basta de que se vea mi cara. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. En efecto, hace justo un mesecito que lanzamos este libro, que es un formato nuevo. Por el final, yo estoy acostumbrado, llevo más de 11 años en YouTube. 11 años, claro. Es que yo le decía a Guillermina, vamos a contar, pero no sabíamos exactamente qué eran 11. El 15 de octubre de 2012. ¡Guau! ¡Quieres aniversario! ¡Me encanta el aniversario de los inicios! Claro, entonces, al principio no viajaba, empecé con 15 años, tengo 26 ahora. A finales de 2017 ya comienzo con los viajes, entonces ya van más de 6 años en lo audiovisual, digamos. El libro es otro formato. También son viajes, pero bueno, es un enfoque, es un formato muy diferente. Y he disfrutado también de eso, pues de cambiar un poco el enfoque y el punto de vista. Escribir me gusta, nunca escribo, porque sabes que no me da la vida para todo al final. Y además, hay gente que hace cuadernos de viajes, en sus viajes, digamos mi cuaderno de viajes es el vídeo. El vídeo, no. Claro. Entonces yo estoy enfocado en los vídeos. Escribir considero que tengo esa facilidad, de que ante una cara en blanco, pues no me bloqueo el no saber cómo empezar, más bien yo es al revés. Es como, con una hoja en blanco siempre he tenido facilidad como para expresarme, ¿no? Bueno, y que con el libro puedes llegar como a otro público, gente joven, gente adulta, que lo lee, que estoy segura que te puede enganchar, porque nosotras, no sé si antes lo tenéis todo anotado, sí, efectivamente hemos ido anotando cositas, porque hay historias muy guays. Y tú lo anunciabas antes, ¿no? Y que nos has hecho un poco el trabajo en los inicios del libro, y es que tú en el principio ya te estás preguntando cómo empieza uno a vivir de forma nómada, que sabemos que es la pregunta que te van a hacer en todas las entrevistas, pero es que no podemos ser distintas, somos así. Entonces, bueno, para la gente también que te esté escuchando, ¿cómo empiezas, no? Con 19, 20 años, es decir, bueno, me voy a donde sea, ¿no? A otra región. Claro, el contexto es que yo estaba, como ya he dicho ahora, yo estaba ya en YouTube desde hace unos años. Lo que grababa era en casa una especie de, no sé bien cómo llamarlo, eran como experimentos de ciencia, armas careras. ¿Suena? Es el antiguo de la crisis. Oye, está muy bien. Claro, lo que pasaba es que antes, cuando yo empecé en YouTube, no existía YouTube como lo conocemos hoy en día. Es recién en ese año 2012, 2011, es cuando en España empezó a haber como ese boom en el que, pues, algunos, los que hoy en día son los más grandes en la plataforma, tipo el Rubius, recién se empezaba a escuchar ese nombre. O sea, no había comunidad, ni nadie vivía de ello, ni tampoco había, por ejemplo, marcas invirtiendo, como ahora que hay campañas con marcas, todo esto, eso no, no, era algo, nadie era mediático, lo de gente de YouTube y les entrevistan en la tele, todo esto era cero, cero. No existía esto. Entonces yo empecé por Pablo, que es otro chaval de Castro, donde yo vivo, bueno, donde vivía, que hacía eso, armas caseras y tal, y empecé haciendo lo mismo que él, porque yo tenía ganas de emprender en algo, pero no sabía en qué, y le vi a él, al final terminamos grabando juntos luego, crecimos juntos en ello, y al de cinco años lo dejamos, yo empecé con los viajes, y él empezó en supervivencia, y es ahora también el canal de supervivencia, creo que más grande del país, entonces a los dos no se ha ido muy bien. Y el tema es eso, cuando empecé a viajar, pues tenía en YouTube unos 400.000 seguidores, 300.000, no recuerdo bien, yo creo que 400.000. Claro, ahora un gran crecimiento. Claro, claro, se ha desarrollado todo muchísimo, ha avanzado todo mucho y muy, muy rápido. Por ese momento, tampoco tenía mucho dinero, igual ni 2.000 euros en la cuenta del banco, que si quieres poder viajar de seguido, no hacer un viaje, a viajar de seguido. Bueno, solo un billete de viaje ya te puedes dejar gran parte. Claro, por eso, el tema es como para mantener un ritmo, con el tema de los viajes, al principio fue complicado, y básicamente lo que hice fue contactar con todo el mundo, o sea, era cero selectivo, o sea, el tema era poder viajar, en el sentido de que, en ese año, al principio, el primer viaje fue en la India, con un chico que montaba viajes, era viajes en grupo, pues fui a la India, pero seguido de la India, estuve con una marca de esquí en Noruega, una empresa de alquiler de campers en Islandia, viajes de fin de semana en Hungría y en República Checa, un voluntariado en Tailandia, o sea, era un día, bueno, basta, pero era, en el sentido de que era contactar con todo el mundo, porque así, bueno, el tema es que yo tenía seguidores, pero yo no hacía viajes, entonces, no conseguía viajes gratis, pero sí descuentos, de repente, este me cubría los vuelos, en otro viaje me cubrían el alojamiento, y por aquí, por allá, iba... Bueno, yo creo que confiaban en ti, como que te veían ahí con potencial, nosotras también... ¿Por qué el entorno? Yo creo que sí, hombre, has llegado lejos, desde luego, y todo lo que queda de camino, nosotras, cuando, bueno, veíamos los vídeos, escuchábamos las, leíamos las historias, obviamente, pensábamos, bueno, esto es que no es, como tú bien has dicho, no es, voy ahí y grabo, y ya está, y nos surgía una duda, porque a mí sobre todo era como, vamos a ver, todo el papeleo, y todo el documento burocrático, y todo eso, debe ser, o sea, permisos, visados, vacunas, o sea, ¿cómo se gestiona todo eso? ¿Cómo se hace? Bueno, al final, en el comienzo eran viajes más normales, si bien no eran turísticos, porque tampoco me iba a visitar monumentos estos, pues en grupo turístico, no, eran viajes, bueno, empecé un poco en el sudeste asiático, pero lugar más tipo mochilero, ¿no? Como que llega mucha más gente, y poco a poco, fui cumpliendo las metas, los lugares donde voy ahora, no es que no los conociera antes, eran mis metas, ahora estoy yendo a lo que por aquel entonces eran mis metas, que son lugares ahora sí de estos, algunos de estos son muy complicados, los de allí, a ver, pierde la mochila, irte a la India, es la cosa más sencilla del mundo, a alguien le puede ser más difícil o más fácil, por su bloqueo igual, de que le dé miedo, pero a nivel práctico, el hecho de hacerlo, las dificultades reales en el camino, son mínimas, es sacarte un visado y comprarte los vuelos, ya está. Claro. Claro, en los viajes de hoy en día, hay algunos que sí que son bastante complicados, encontrar al contacto allí, en un sitio donde no hay empresas de turismo, no hay ese encontrar al contacto, a veces es complicado, hay sitios donde también conseguir visados, es muy complicado, son lugares que son muy caros algunas veces, hay países de África, que encima son de los más pobres del mundo, que uno diría, bueno, con el nivel de vida que hay allí, tiene que ser súper barato, y de barato no tiene nada, porque precisamente el hecho de que no haya turismo, la infraestructura de turismo no existe, quiere decir que todos los servicios que necesites, tienes que contratarlo en privado para ti, un 4x4, un vuelo privado de un charter que te llega a no sé qué isla, todo es privado para ti, y además pues esas personas están acostumbradas a que los únicos que llegan, son pues de repente BBC o Nacional, que es gente que también que llega con dinero, y de repente llega uno con el dinero del bolsillo, que no vienes con productoras detrás ni nada, en lugares complicados de estos, y dices yo no te puedo pagar eso, de repente explícale tú al líder de esa tribu, que la BBC que le pagó 5.000 euros, pues no hay forma de que yo, en una tribu, en una milicia, en lo que sea, normalmente cuando llega una productora para documentales de estos, llegan con un dinero detrás, con el que yo no cuento. A pesar de que tú vas a llegar a un público, que igual la BBC no llega, que son diferentes caminos. No, sí, sí, no, no, sí. Totalmente. Sí, el tema es que vete tú a África y explícale a una persona en el Congo los pros y contras de YouTube y de la BBC, ¿no? O sea, tipo, no, no, no. Es que... Es tipo, bueno, te tienes que situar un poco, es ir encontrando un poco el camino, hacer malabares un poquito. Una pregunta, porque, claro, vi el vídeo del SECOT, y claro, tú decías, nos acaban de dar el permiso, ese permiso, por ejemplo, que se pide al gobierno, o cómo va. Sí, pero, por ejemplo, allí no fue una burocracia formal de, sí, a través de este link o de este correo rellenar un formulario y, no, fue directamente a través de contactos. O sea, moví en redes sociales para tener contactos de personas, digamos, allegadas al gobierno y, aparte de mucho insistir y por diferentes vías, bueno, pues sí, ya hablé con, por ejemplo, el día que entré en SECOT venía de entrevistar a Gustavo Villatoro, que es el ministro de Justicia y Seguridad Pública allí en El Salvador. mi diana, o sea, lo que yo quería era el presidente Bukele, el presidente de Nosedio, estuvimos con el ministro que también fue una entrevista tremenda y de ahí nos vamos al SECOT. Esto fue, sobre todo, eso, a nivel de contactos, pero no contactos que yo tuviera, sino de conseguir los contactos, ¿no? Más que una burocracia de reír, un formulario y... Claro, vale, vale, vale. Es otra cosa. Ok, ok. Sí, sí, y en el libro algunos de los capítulos vas desde Rusia hasta Colombia, Ecuador, México, muchísimos sitios, pero nuestra pregunta era un poco cómo y en qué te basas a la hora de elegir un sitio y decir, bueno, me voy allí y me apetece documentar esta región, este pueblo, es por el conflicto, es porque te llama la atención la cultura, la historia, ¿qué te llama, ¿no? Decir, quiero ir allí a ver. La verdad varía muchísimo porque hay muchas cosas que me interesan y es como yo, por ejemplo, puede que haya una temporada en la que grabe muchas tribus o otra temporada en la que grabo muchos países de guerra. Nunca he estado en guerra, pero post-conflicto, digamos. Pero no es un canal dedicado a una cosa concreta, la realidad es que es un canal dedicado a lo que a mí me guste, los viajes que a mí me gustan, que me interesa, pues voy a ello. De repente grabo muchas tribus porque es lo que me está llamando un montón, mi curiosidad está ahora mismo a investigar más sobre poblaciones tribales, como que de repente me interesa el Oriente Medio y en este último año he estado en Irán, en Afganistán, en Siria, en Kurdistán, de Irak, he estado, hice el intento de entrar en la franja de Gaza, o sea, me he recorrido del Middle East entero. Pues voy como por temporadas, de repente me está interesando esto, voy, cuando voy, no contento con haber ido, de repente descubro más cosas y entonces quiero regresar y de repente empiezo a ir a una zona. Tiras de ese hilo y ya como... Claro, y al final lo que investigo, leo mucho sobre los lugares, esto lo hago hasta sin tener fechas, o sea, como siempre digo, no investigo para ver qué hacer en una fecha, yo investigo porque investigo, porque quiero saber, entonces cuando tengo una fecha libre de repente, no tengo que investigar, sino tengo que decidir entre todo lo que ya he investigado, cuál quiero más, porque me encaja más, porque está más cerca, por presupuesto, por tiempo que necesito, porque me apetece más, y así un poco. Nosotras vemos en el libro una cosa que creemos que es un gran acierto, voy a hacer páginas número 61, y aquí hay una pregunta que tú pones entrecomillada y que es, ¿por qué quieres entrar en nuestras comunidades? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Podemos confiar en ti? ¿Cómo puedes ayudarnos? Y entonces, claro, esto nos hacía pensar que el formato del libro es una primera parte en la que tú cuentas y narras tu postura o alguna historia, y luego hay una persona de ese lugar que narra en primera persona, lo cual nos parece súper guay darle como lugar y espacio y voz a estas personas. Pero claro, ¿cómo se gana, uno la confianza? ¿Hay como un método de voy a generar el vínculo? ¿Cómo se trabaja eso para que la gente al final se abra, permita que entres, permita que convivas con ellos, y bueno, además te cuente sus historias personales? Claro, el contexto de esas preguntas, de lo que estoy hablando en ese momento del libro, es de las primeras veces que entré en comunidades del Amazonas, y de que cómo después, cuando ya me conocían, era esto muy, muy fácil, pero cómo en las primeras veces, para ver si me dejaban entrar o no, me preguntan quién soy, por qué quiero ir, cómo les beneficia a ellos que yo vaya, por qué deberían de confiar o no en mí. Eso es en concreto en Amazonas de Ecuador, y estaba hablando con Tom, que hoy en día es un amigo mío, que es un suar, que es una de las 11 culturas o etnias o pueblos del Amazonas de Ecuador, que hay 11 más 2 que no están contactados, pues bueno, los suar, que además ellos son famosos por ser los reductores, eran los reductores de cabezas, de humanos, porque cortaban cabezas de la gente y las reducían con chanchas, que es el nombre del ritual, que es algo que ya, a ver, hay mafias que para coleccionistas, bueno, esto es a nivel de delito, no de crimen, pero sé que todavía pasa, pagan dinerales tipo 150 mil euros para cortar la cabeza de un indígena con el pelo largo y reducirla como se hacía antes para colección, esas chanchas, pero antes era una tradición que ellos tenían con los rivales, con, sobre todo, con las tribus enemigas, pero con el líder de la tribu enemiga, se le hacía esa chancha, entonces, bueno, con él empecé a hablar, allí por ejemplo está la Confeniae, que es la organización de indígenas del Amazonas en Ecuador, porque luego hay indígenas de la sierra y de la costa, y la Confeniae forma parte de la COICA, creo que se llama, que es la de Amazonas del general, entonces hay, digamos, organizaciones regionales en cada país de la cuenca amazónica, también la general del Amazonas, y por ejemplo, Tom fue el primer contacto, a través de él, pues después pude estar con los cofanes, con los guaurani, con los sápara, con los quichua, con muchas culturas del Amazonas, a través de él, las primeras conversaciones fueron con él, hablando con él, con él, con él, pues bueno, no hay más, no hay un truco para, la confianza es mostrarte cómo eres, y yo no tengo nada que ocultar, y voy muy tranquilo de que soy consciente de lo que quiero hacer y conozco mis propósitos, ya he reflexionado yo por mi cuenta de mis porqués y de por qué quiero ir allí, realmente también cuando hablo de ayudar, pues yo en mi reportaje siempre además intento dejar ese mensaje de apoyo a la defensa del territorio o de denuncia en caso de que esté pasando algo con las petroleras, con las mineras, las madereras ilegales que entran en el territorio, o legales, pero quien las legaliza es el gobierno, y el gobierno decide por esa cultura que son los que viven allí, que ellos no quieren que entre, entonces lo de legales, entre comillas, bueno, pues yo hablé con Tom, al final me vio desviar, y entró, una vez que yo entro allí, a ver, la gente joven de allí también sale a la ciudad, sus abuelos, incluso los padres, igual no hablan en español, pero ellos salen incluso al colegio o a la universidad, o han salido en algún momento de su vida, tienen un teléfono y redes sociales, han visto mis reportajes, una vez los han empezado a ver, ya me conocen, ha habido veces que Moy, que es uno de los protagonistas, que creo que es el protagonista de esa historia, Moy me contactó con un mail, ¡no, me muero! Vale, vale, claro. Ya depende, por ejemplo, esto es en Amazonas, y luego en África, en Asia, es más el contratar a un fixer, que es un guía local, que también entiendo que hace como de mediador y también de traductor, intérprete, eso es, por ejemplo, cómo funciona, esto estás en un sitio muy emblemático, el Homo Bali, que está en Etiopía, es el que se conoce como el Valle de las Tribus, hay 16 tribus, en el Aper Homo Bali, luego en las montañas hay más, pero lo que es el Valle, 16 tribus, hay donde están los Mursi, los Hamel, los Dasanets, los Karo, hay muchos que son muy famosos, como los Mursi son los del plato, los de la realidad, vale, entonces yo tengo allí un guía, que el guía, se ve ese en concreto, a lo que voy es que cada tribu tiene un idioma propio, hay un idioma nacional, un idioma nacional que es el Amaric, creo que es, que es el de Etiopía en general, y después cada tribu tiene su idioma propio y muchos no hablan en el nacional, sino solo en el idioma propio, este es también el motivo de muchas guerras tribales, porque no se entienden, entonces, yo tengo un guía y ese guía cuenta con, este es mi guía general para todo el viaje, pero este cuenta con un guía local en cada tribu, entonces siempre en cada tribu que he estado de esas tengo dos guías, mi guía general, que ese es el Fixer, y después un guía local en cada tribu, porque claro, de repente, ese guía local de la tribu habla en el idioma de mi guía, a ver cómo lo explico, que esto es un jaleo, ¿vale? A ver, a ver. Como intérprete ya esto. Si quiero entrevistar a alguien de esa tribu, que habla solo en el idioma de la tribu, yo estoy con la cámara, le grabo, entonces, el guía local le tiene que traducir del idioma local al idioma en conjunto a mi guía, para que mi guía me lo traduzca en inglés a mí, o sea, que habla uno. Pasa por tres voces. Pasa por, es el protagonista que habla, el entrevistado, hay dos intérpretes para que llegue a mí. Claro. Entonces, bueno, este también el teléfono es como, me dicen cosas, yo ya digo, no puede ser que esté diciendo esto, si esto no tiene sentido. En tu cabeza suena totalmente distinto, Y comenzamos de nuevo, tengo que preguntar de nuevo, porque digo, no se ha entendido, no se ha entendido o por el camino se les ha perdido. Claro, que es también trabajo y paciencia también en todo, en los gestos también, al final estás allí, o sea, yo al final lo disfruto un montón, pero es como un trabajo medio investigación o investigación del todo, porque es un tema. Claro. Y es una oportunidad de estar allí. y Rubén también, nos preguntábamos si a la hora de llegar a estos sitios, obviamente, como estábamos viendo en el libro, pues hay un trabajo, una historia, un contexto, o sea, realmente eres documentalista, claro, que también pones en valor esto, ¿cómo ha sido el hecho de llegar allí y encontrarte con esos choques culturales? No sé si hay algo concreto que digas, pues esto, siempre que voy a estas tribus o a estos lugares, es una cosa que me sigue chocando y no sé si de alguna manera has traído que trabajar tu condición de venir como si yo ahora me fuera a cualquier tribu, o sea, al final tengo unos privilegios, ¿no? Es como guau. Sí, o sea, lo que pasa también es que el ser humano normaliza las cosas muy rápido y te acostumbras muy rápido. Entonces, yo igual he normalizado o asumido riesgos que igual una persona que no ha salido a la ciudad no, al igual que, por ejemplo, un reportero de guerra pues asume también riesgos que yo hasta el momento no he tenido que asumir y se ha acostumbrado a cosas que yo hasta el momento no, pues aún no me he acostumbrado, tal vez algún día. El tema de encontrar culturas o formas de vida muy diferentes a la mía es un poco el propósito que he tenido siempre desde el comienzo de los viajes, ¿no? El tema es que ahora cada vez me exijo más a la hora de estudiar la historia de su lugar para entender el porqué de las cosas, una visión también más antropológica, sin yo haber estudiado nada de eso previamente en una formación oficial, digamos, porque yo por mi cuenta como digo, estudio y leo un montón, pero el tema es que si bien es cierto esos lugares eran mi propósito el llegar a formas de vida muy diferentes, cuanto más diferente más me llamaba, el tema es que cuando voy ya no me basta con solo ir, entonces ya es como varios pasos más porque es entender la historia de ese lugar, el aspecto social, el aspecto antropológico, entonces es eso, ya no es solo ir y wow, viven de una forma muy diferente como disfrutar del choque cultural, del intercambio cultural, ya no es solo eso sino de repente intentar comprender, analizar y estudiarme la historia reciente, los conflictos que ha habido, por qué viven de esa forma, entonces bueno, digamos cada vez uno se exige más y si ahí hablamos de investigaciones ya hay algunos reportajes para los cuales hasta cuento con otras personas que me ayudan con la investigación. eso lo comentaba Guille también leyendo cuando vas a sitios que también vas con alguien que conoce el tema y que te aporta también otra... y hasta previamente el hablar con personas que me han ayudado a nivel de eso, de previamente ayudarme un poco a hacerme un informe de las guerras recientes en ese país porque lugares que tienen una historia muy complicada de muchas guerras recientes de un Afganistán de un Siria que ponte a investigar un conflicto donde está metido aquí medio mundo claro y que lleva mucho tiempo hacia atrás es complicado sí, sí, claro, claro y donde también hay muchos intereses en los medios y pues leer prensa occidental que habla de Irán pues bueno te puede servir pero también hasta cierto punto hay que poner en contexto de por qué hablan también de esa forma de Irán de la situación es la que es pero también no hablarían de esa forma si no fuera el enemigo de nuestro bando político claro bueno pues hay que darle un trasfondo claro también en relación a esto claro veíamos como por ejemplo en el capítulo 2 nombras que comes pescado crudo y que estás a menos 40 grados entonces nosotras como bueno a ver o sea te entrenas tienes una dieta algo te habrá sentado mal llevas medicinas contigo has dicho alguna vez eso no me lo como pero vamos ni por eso esto o qué a ver si son muchas preguntas pero más o menos es es el que de hecho es otra parte bonita del libro porque como bien decíais hay un personaje principal pero hasta que llego o sea mi relato previo es una introducción eso está muy guay y hasta que llego a ese protagonista yo voy presentando el país cómo era si estaba en guerra cómo conocía a la persona pero previamente a eso estoy divagando bastante entre los viajes previos ahí es en Rusia y justo el minero de Borcutá que es el que entrevistó en ese capítulo es el final de un viaje que estuvimos prácticamente un mes entonces en ese relato mío previo estoy relatando todo el mes en Rusia de hecho desde antes de Rusia los preparativos todo el mes en Rusia Dagestán en Chechenia y ahí lo del pescado crudo es con los nenets que es con los pastores del ártico ruso la cubierta eso es él es Roma que es el hijo de la familia nenet nos gusta mucho la cubierta creemos que muchísimas gracias está súper bonito de hecho tengo una empresa de viajes igualmente que vamos a ir ahora en noviembre allí de nuevo yo no voy a ir pero bueno una guía de la empresa que le llevaré un libro no va a entender nada porque se habla en ruso ahí pero yo creo que le va a gustar le va a gustar al niño claro el buen Roma entonces a nivel de comidas la realidad es que tengo una facilidad para comer y dormir de todo y en cualquier lado sin ningún problema desde niño yo cuando te vi beber la sangre de la vaca dije bueno ya si ha bebido sangre de vaca y esa fue la de la vaca bueno luego he bebido de cabra de reno y aquí estamos ahora hoy ¿sabes? he comido medusa insectos de todo tipo serpientes me he comido el cerebro de un mono se ha visto el tema es eso yo llego a un sitio y vivo como se vive en ese sitio que comen medusa pues como medusa que comen cerebro de mono pues como cerebro del mono que además son temas que muchas veces es más bloqueo mental nuestro hay lugares del mundo donde el queso no se lo comen ni de coña porque es leche fermentada es un fermento asqueroso claro y más un queso azul de estos que a mí me encanta que a mí me encanta pero hay lugares para que nos pongamos en situación donde el queso no lo pueden ni ver porque les da asco se mueren del asco de ver el queso bueno pues esos ya son temas mentales culturales y bloqueos de ¿qué es un insecto? bueno pues si es que es un crujiente que está sazonado en el grill si es que es un crujiente es como comerte unos chetos como unos fritos entonces es algo cultural ¿por qué no te gusta? porque sabes que es un grillo pues es algo mental y yo esos temas mentales pues no los tengo ya doy para adelante qué bueno qué bueno no puedo más de que quiero preguntar esto en el capítulo bueno en la página 164 es el capítulo en el que hablas de el pueblo este de la España vacía ¿no? ¿vale? de cómo llegas ahí y a mí hay una parte aquí en tu introducción que me encanta que vas en 2019 a Senegal y bueno quieres tú ir a hacer un reportaje sobre la lucha senegalesa y insistes y te preguntas ¿no? y no encuentras respuesta entonces de alguna manera de repente hoy es que pues ellos entran en la playa y ahí te encuentras con el doble campeón de este tipo de lucha entonces nosotras nos preguntábamos si existe como una especie de top 3 de cosas que han pasado gracias a la suerte ¿no? a algunas situaciones que hayan ocurrido gracias a la suerte solamente claro en ese momento de lo que estoy hablando es de que a ver los viajes requieren de una preparación y para además llegar a ciertos lugares los permisos de tribales de lo que sea tienes que tener unos permisos que no te los dan al momento hay una previa de preparación hasta ahí vale de hecho además yo incluso tengo el calendario milimetrado cuando llego a un sitio porque quiero hacer tales reportajes entonces tengo como si fuera un puzzle los días y vale esa preparación es obvia después también es un error querer tener todo bajo control al máximo tienes que aprender a fluir y a dejar que las cosas se vayan dando hay veces que si quieres esperar para tener por ejemplo lo del CECOT yo esa era una de mis metas principales cuando fui al país yo iba a ir en octubre de hecho lo cancelé porque se me cayó o sea porque no me daban ese permiso el mensaje de fondo del tema de la lucha senegal es que hay veces que tienes que ir al lugar entonces no te queda otra que por más que quieres tener todo tú imagínate yendo a un país con el propósito de entrar en la cárcel y que finalmente digan que no claro se te cae se te cae y dices me pillo unos vuelos hasta el otro lado del mundo tiempo, dinero, cansancio para que no me lo den pues hay veces que no queda otra y precisamente por el simplemente el hecho de que has ido ya te contemplan de otra forma porque este nos está hablando en serio de verdad está ya aquí ya nos está hablando no, no le tenemos ya aquí pues vamos para la cárcel entonces es de tener esa actitud proactiva de querer ir aunque no lo tengas incluso ya era un punto que ella decía mira si no sale lo de la cárcel me da igual si no sale lo de la cárcel me invento una historia diferente pero incluso no siempre sale incluso cuando no sale pues poder fluir poder seguir y el improvisar allí lo que pasa en efecto es eso que ella graba sobre la lucha en senegal y no conseguía ningún contacto era tan fácil como conseguir el contacto de un luchador y hablar con él y que me guiara un poco y se habla en francés yo iba con un colega que hablaba en francés pues bueno era fácil no salía el contacto y yo estaba diciendo o sea ¿cómo puede ser esto? y simplemente lo que escuchamos fue que en una playa solía haber luchadores que suelen entrenar y eso en la playa y dije va pues vamos a ir porque es que ya porque ya no me queda otra o cancelo el vídeo o voy y en efecto pues voy y en cuestión de 5 minutos piso la arena y en 5 minutos me encuentro con el doble campeón de África retirado hace unos años y con una escuela de luchadores ahí en la playa pues esto pasa mucho y ahora pues un top 3 no te sabría decir porque al final son cosas que me refiero que estamos todo el día para hacer esto como es tan cotidiano para mí estas situaciones que se dan por ejemplo ahora en Afganistán hemos conseguido que sea el próximo reportaje hará que sea con unos días en Korengal que es el valle de la muerte que es como el que se considera como el lugar más peligroso en todo Afganistán que nadie ha entrado en décadas porque no se podía no daban permisos y ahora los talibanes tampoco daban permisos estoy invadido por la Unión Soviética por Estados Unidos luego por el ISIS no había manera de entrar y yo he ido hasta Afganistán teniendo el no sobre Korengal me dijeron es que ahí no se puede y yo vale bueno pues en Afganistán me dediqué a freír la cabeza con perdón a mi guía pero a veces toca a freír la cabeza y diciendo Korengal 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 y sonó la flauta y entramos en Korengal conseguimos permiso nos reunimos con los talibanes tuvimos una reunión ya por teléfono llamadas por la noche tal Korengal hasta eso tuvimos que pagar en la oficina de turismo por la gestión del permiso un dinero ya no sé si eran como 200 euros dejando caer ellos que vamos con ese permiso pero que la última palabra lo tienen la policía de Korengal es como que todavía igual estoy pagando para absolutamente nada digo me estáis vacilando dije vale yo os lo pago pero a ver entonces en esas situaciones como digas no no si no me lo aseguras no voy pues no te comes un rosco es que te lo tienes que jugar tienes que ir esa vez me ha salido bien lo que digo tampoco son todo victorias también hay veces que has perdido tiempo dinero y dices te ves con cara tonto y dices acabo de tirar aquí pero es parte yo con las ganas no me va a quedar nunca es el tema eso sí que me fastidiaría no ir y haberme quedado con las ganas de haber intentado hacerlo claro entonces y bueno a veces de tenerlo todo controlado puede pasar de no tenerlo controlado como decías y en un capítulo hablas de la estancia en Sonora en México cuando pruebas el veneno del sapo que tenía que salir este tema entonces queríamos saber bueno que nos cuentes para que la gente sepa qué es esta práctica que tú pudiste hacer con un chamán supervisado y los fuertes efectos aluginógenos que tiene ¿cómo fue esa primera vez? ¿qué implica? porque hablas de la segunda vez ¿cómo fue esa primera vez que lo probaste? la primera vez fue unos años antes en 2019 cerca de la Ciudad de México en un sitio que además fue un error porque considero que no era el sitio adecuado ni las personas que sí que lo tenían convertido en un negocio yo siempre que he hecho ceremonias con ayahuasca que he hecho 10 o 15 el bufalvarius de todo esto ha sido en las culturas la realidad es que nunca lo he hecho en España lo hice una vez porque vinieron mis amigos del putumayo de Colombia y el músico de la ceremonia es un venezolano que es colega mío entonces esa vez fue la única vez que lo he hecho en España pero con latinoamericanos que son de mi círculo sino siempre con las culturas pues del Amazonas con ayahuasca del bufalvarius en México y para mí lo mismo que la gastronomía igualmente por ejemplo es un apartado muy importante de una cultura pues este apartado de cosmovisión de lo espiritual como ellos lo viven también lo veo súper interesante y lo mismo que quiero probar comida quiero probar eso y ese tipo de experiencias y de viajes también me resulta súper interesante esa vez del bufalvarius pues considero que me confundí pues sí es un sitio al que yo no volvería no era un entorno porque sí que era como convertido como digo en un negocio pero claro tuve que ir allí para darme cuenta de eso y luego hacerlo una segunda vez con algo más la segunda vez ya fue con los series en Sonora que es la cultura indígena que lo hace ya fue un entorno súper súper diferente más cultural en una isla que para ellos es sagrada justo en un atardecer fue un momento mágico mientras están tocando música dice ¿no? como que es una manera sí tiene una especie de instrumento que te va haciendo llevar los primeros también lo tenían pero eran dos tíos de ciudad en su casa en su habitación entonces a los primeros yo llegué con la idea de que fuera también algo cultural y tal me encontré con otra cosa después de haber hecho la ceremonia me di cuenta y dije esto no me ha gustado esto no lo voy a hacer más en este lugar pero bueno pues me confundí en esa vez hay que probar ahora eso es el 5-Meo-DMT es el veneno de un sapo del Bufalbarius que está en el desierto entonces segrega ese veneno por las glándulas que tiene en el lomo como en la espalda entonces al veneno al sapo no es que se le mate sino que se le pone bueno se le enfada o se le altera y en un momento que está nervioso segrega el veneno entonces se pega creo que nunca lo he visto en directo pero como si es con un cristal se pega un poco el lomo de ese sapo y el veneno se queda seco como en escamas que se meten después en un bong se le da fuego y la escama se convierte en humo se le evapora y ese vapor del veneno del sapo lo fumas te lo absorbes y es un viaje de 10 minutos muy intenso así como la ayahuasca es de 4 horas de 3 horas de 5 horas de 6 depende de las tomas que hagas a la noche porque es como una toma puedes tomar 2, 3, 4, 5 depende ya de las culturas porque claro es un tema tan cultural que por ejemplo cada ceremonia que he hecho de ayahuasca con cada cultura también es diferente ya no porque la planta sea diferente mi estado fuera diferente es que unos cantan y otros no el procedimiento unos tienen música y otros no unos lo hacen en hamacas y otros en el suelo unos toman solo una vez y otro una vez cada hora es también un tema cultural está todo mezclado allí en muchos sitios se hace desde que son niños entonces sí ese momento la verdad que fue mágico el del bufo porque lo vimos muy bonito yo sinceramente estoy en shock durante un buen rato estoy completamente sorprendida y bueno una de las preguntas nos queda esta y otra más creo nada más y cerramos bueno te han preguntado obviamente cuando has estado en una situación súper chunga que has sentido miedo y yo he escuchado que tú no eres tan propenso a sentir temor a pesar de que te pones en riesgo pero bueno con sus precauciones así que nosotras nos preguntábamos un momento no ya que haya sentido miedo sino un momento que a ti te haya dejado en shock en plan una cosa que tú digas no me puedo creer que estoy viendo esto o sea no puede ser verdad esto un momento de shock real a ver como situaciones random sobre todo en sitios como India o en Bangladesh donde uno literal entiende intenta entender el sentido común que hay detrás de las decisiones de algunos locales y dices no llegas a entenderlo dices es que no quiero ni entenderlo porque yo me vuelvo loco o sea no quiero ni intentarlo porque son razonamientos desde un punto de vista muy diferente al nuestro en cosas cotidianas del día a día te quedas pensando que dices pero qué qué es lo que está pasando aquí porque no me estoy enterando de eso pues sí que pasa mucho como de malentendidos falta de pues el idioma toda la y de la cultura pues como que dices no me estoy enterando de por qué está pasando esto pero a nivel de impacto de shock como de momentos que me han impactado mucho pues por ejemplo este agosto estuve con el Open Arms con el barco uno de los barcos de rescate de los migrantes de las pateras en el Mediterráneo que de hecho es también el capítulo 19 18 19 y no solo estuve en el Astral que es el velero que Open Arms es la organización que tiene dos buques y un velero pues estaba en el velero ya no es que estuviera en el velero sino que yo bajaba en la lancha también que hace plenamente los rescates ya de forma directa no es que lo estuviera viendo del velero sino que estaba con los socorristas y el patrón de la lancha mano a mano con los migrantes y sobre todo en las pateras de los subsaharianos porque los tunecinos iban en una embarcación diferente de madera más cómodos con motor las mafias en barcos pesqueros los habían soltado recientemente se veían que no estaban ni sus bueno te decían estoy mal que estoy complicado ven yo no sé lo que era la vida de esas personas de Túnez pero lo que sí que se ve es que los subsaharianos es en otro nivel por debajo también hay un racismo de ese norte de África hacia los subsaharianos por eso el tema es que ellos en un principio lo que emigraron era hacia estos países hacia Túnez hacia Libia para intención de quedarse en esos países cuando la situación se ha vuelto tan desastrosa en esos países como lo que tenían en su casa que vienen de países de Conakry de Sudán vienen de Mali vienen de Nigeria pues bueno han dado ya el paso de saltar al mar cuando estas personas a veces ni siquiera han visto el mar en toda su vida no saben nadar algunos han cruzado andando el Sáhara el Mediterráneo es un cementerio hay 30.000 muertos en 10 años y solo se cuentan los cadáveres o sea los muertos sin cadáver no se cuentan tiene que haber eso es un cementerio hay algunas pateras que por tipo de patera se sabe que pueden ir por ejemplo 200 y si se han muerto todos porque se ve que hay allí que hay trozos de la patera y tal y hay 5 cadáveres se cuentan 5 muertos no 200 entonces imagínate si se cuentan casi 30.000 lo que tiene que haber ahí bueno pues el primer cementerio de su viaje es el Sáhara que se lo cruzan andando y también está lleno de cadáveres y de repente ellos encima te encuentras con la situación de que no van en pateras en embarcaciones en lo que sería un barco de madera un botecito no van en unos barcos de chapa hoy en día de hierro van cambiando lo que antes eran hinchables como flotadores se ha ido cambiando de madera lo que tenemos hoy en día es que salen desde Túnez con unas embarcaciones de hierro de chapa con soldaduras de mierda con un motor que ni tiene caballos ni tiene gasolina ni a veces casi ni siquiera toca el agua van sin rumbo no saben navegar no saben nadar no tienen comida no tienen agua van con embarazadas y en esas pateras cuando estuve viviendo desde la lancha esos rescates en las pateras de subsejarianos medio desmayados llorando y no me tocó ver ningún muerto las personas de lo penal con los que ya estuve les ha tocado de repente ir a una patera y sacar 30 cadáveres el día antes en la misión antes a la que yo llegué se hundió una patera justo estaban ellos delante estaban con ellos y estas de hierro pasa que es que no es una embarcación es una mierda chapa que han montado ahí se hundió de repente justo con ellos ya ahí se hunde y esta lo que tienen es que se hunden en dos segundos hacen boom no da tiempo a reaccionar y a una madre se le escurrió el bebé y cuando salió ya era un este estaba muerto y ahí fue así delante de ellos la madre gritando 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 porque con el oleaje de que se ha hundido y el chapoteo de todos se le escurrió el bebé de las manos pues la situación que vi ahí en las pateras es yo creo de lo que más me ha impactado o sea las caras de ellos y de cómo rezaban al cielo cuando veían llegar esta embarcación del Open Arms o de otras que hay allí que hay más organizaciones yo creo que es de lo que más me ha impactado en la vida bueno nos hemos quedado como aquí bueno es que es un tema que al final toca es importante hablarlo también y bueno yo creo que ya nos tenemos que ir pero vamos a poner también en valor una de las cosas que nos gustaba era que apuestas por el formato largo en un momento en el que súper dopamínico de TikTok vídeos cortos en el que estamos como en una especie de espiral de la que no puedes salir sin embargo cuando trabajábamos en ese tema Guillermina me decía yo es que me pongo los documentales de Rubén mientras ceno con mi novio le decía es que a mí me recuerda estar en el sofá cuando mis padres veían un documental largo que te sentabas y lo veías bueno porque apuestas por este formato y oye pues a ver si más gente apuesta no no pero es que incluso yo sufro el tema del formato corto o sea lo sufro me refiero que yo mismo caigo en que ahora mismo me cuesta tragarme una película ya es que hasta pero si es que yo estoy en la misma estoy tan acostumbrado a Lely a ir pasando en shorts en reels en lo que sea TikTok pues no uso mucho pero sí que en shorts o en reels y tal que de repente me ven una película y digo me estoy aburriendo en 10 minutos y la voy a quitar digo no voy a caer no la voy a quitar y al final me engancho por fin al hilo de la historia y me acaba encantando vale pero noto en los comienzos de formatos largos que me cuesta porque yo también me he adaptado de repente a ese nuevo a ese nuevo formato pero sí mi formato es bastante más largo de media 25 minutos 30 minutos 35 minutos el otro día en el primer reportaje de El Salvador el del Open Arms era ya de 50 minutos el de El Salvador se puso en 55 que es difícil a veces estamos ya casi en la hora cuando estamos hablando de conflictos contextos tan potentes como reduces eso a media hora hay cosas que no se pueden reducir es el tema es que antes decía un poco de como cada vez me exijo más a la hora de entender el trasfondo político histórico antropológico social de hace siglos de la historia reciente de la actualidad pues a veces no es que elijo un formato sino que no me queda otro así que básicamente tengo que quitar cosas si lo quieres hacer bien tengo que quitar cosas para no excederme más claro más bien porque sí que es cierto que es un formato muy interesante cada vez más estoy haciendo casi documental largo estamos ya casi en la hora en algunos vídeos pero sí entiendo que eso también puede restar impacto porque hay veces que bueno no es que no lo quiera ver simplemente está un día por la noche después de la cena se quiere ver un videito de 20 minutos y ve uno de una hora y dice no puedo ver el de una hora ya me lo veré y luego se lo olvida y ya no lo ves es que juegas con eso claro estos reportajes más largos también pasa eso yo digo vale si quiero que llegue a personas porque aquí hay un mensaje y quiero que el mensaje se escuche pues hay veces que tengo también que adaptar un poco el formato total bueno yo tengo una pregunta tienes que hacerla y nos vamos yo tengo una pregunta súper importante porque es como ¿sí o no? es la única en la que tienes que usar un monosílabo si quieres es como porque claro es mi deseo personal súper mega personal ¿te gustaría ir al espacio? me encantaría claro he usado dos palabras irás a entrevistar ese no puede durar media hora también te digo o sea ese que dure dos horas hay una cosita por ahí que está sin confirmar pero para prensa bueno tendríamos primicia pero no la vamos a tener podríamos tenerla ver el planeta tierra desde fuera o sea ver el planeta tierra desde fuera eso es que ya la has grabado y ya has ido estoy haciendo mentiras no 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 esto es algo para un futuro más lejano pero hay una cosita por ahí pero está sin confirmar pero bueno hay bueno menuda primicia para ir ojalá lo consigas se acordará de nosotras guillermina ya somos ya de la élite de ahí ¿sabes? aquellas dos con las que hablé ay 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 bueno pues con esta alegría nos vamos porque se nos ha pasado el tiempo volando muchísimas gracias Rubén por estar aquí con nosotras que vaya súper bien la presentación del libro y todas las cosas que nos has dicho que tienes pendientes gracias guillermina y bueno el siguiente libro que venga que hay un montón de historias que se pueden seguir contando gracias por tu espera porque sé que teníamos muchas preguntas que si quieres ahora se las hacemos que no van a poder salir gracias a BCN Media Hub a Lace a Paul que está ahí con nosotras hoy a todos vosotros por escucharnos ¿dónde estamos guillermina? bueno nos veremos en el espacio pero si Bernetti con nosotras estamos en TikTok por si no te quieres comer un vídeo de 50 minutos en Cápsulas también estamos en Spotify y obviamente en Youtube con nuestras hermosas caras y nuestros hermosos invitados nos vemos en dos semanas chao adiós